Ya me cansé de llorar Y no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo lleno del vacío que me dejaste al matar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mal Que dejó en mi vida un hastío que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña tu amiga Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se canso de volar Ven regresa y te espera tu vida Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mal Que dejó en mi vida un hastío que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña tu amiga Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se canso de volar Pero ya se canso de volar Ven regresa y te espera tu vida Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña tu amiga Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se canso de volar Ven regresa y te espera tu vida Quiero volver a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!